TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, firmaron el pasado 7 de agosto el contrato Boyacá-Bicentenario por un billón de pesos. A través del cual el gobierno se compromete con la gobernación de Boyacá para el contrato plan a raíz del Bicentenario. Y por eso para mí es un verdadero placer, motivo de alegría, presenciar este compromiso del gobierno con el señor gobernador Amaya, que ha estado tan pendiente para que el gobierno siga aportando a Boyacá un billón de pesos, adicionales a lo que ya se ha invertido, que es mucho más. Y se va a ver en todo tipo de obras. Obras como por ejemplo, la formalización de, programas de formalización de muchos de los mineros. Obras como por ejemplo, proteger y recuperar la Laguna de Fúquene. Obras como por ejemplo, monumentos nacionales a raíz del Bicentenario, vías. Muchas obras que se comenzarán a ver el año entrante. Y se van a comenzar a ver en la medida de lo posible en los 123 municipios que tiene Boyacá. De manera que lo felicito y con mucho gusto es que hacemos este compromiso. Realmente ha sido un trabajo de un año y medio, gracias a todos los equipos de trabajo que han estado dedicados día y noche a eso, sin faltar domingos festivos para que hoy podamos tener esta buena noticia para Boyacá. Como dice el presidente, el presidente Santos es quien ha invertido más en Boyacá. Pero como él también lo reconoce, es apenas un inicio de lo que reconocer a Boyacá significa para la nación. Boyacá merece muchísimo más y por esa razón creemos y seguimos trabajando en mayores inversiones para Boyacá. Hoy le damos la buena noticia a los boyacenses y estamos muy agradecidos con el gobierno nacional por haber dedicado estos recursos para Boyacá y haber dedicado un día tan importante para celebrarle a Boyacá y reconocerle como departamento histórico. Vamos a trabajar en cinco sectores. Se trata de un contrato Boyacá Bicentenario que es integral, que ha trabajado varios sectores, no solo el tema de infraestructura vial sino desarrollo humano, eso significa educación, salud, saneamiento básico, pero también el tema de medio ambiente, de biodiversidad, protección de nuestros páramos ha sido trascendental ese eje. Trabajar también en gas domiciliario y darle dignidad a esos municipios de la Ruta Libertadora. Como yo siempre digo, imagínense que por donde pasó Bolívar, en Pisma, en Paya, en la Abranza Grande, no hay ni siquiera gas, ni siquiera hay electrificación. Vamos a hacer inversiones importantes en ello, pavimentar vías que por donde pasó Bolívar, que hoy todavía están sin pavimentar y trabajar porque este departamento cada día pueda ser más productivo. El sector agropecuario también tiene un renglón muy importante en este contrato.